...para ver las cuentas ocultas en las facturas de acuario. En la depuración de las aguas no le ponen mucho empeño, pero son evidentes las causas para engañar al sanluqueño. Aproximadamente un millón de euros defraudados. ¿Qué yo? ¿Qué caro ha salido el servicio privatizado? El usuario indignado hacía su reclamación para recuperar a los robados porque hay suelto mucho ladrón. A mí me saca de quicio y grito encorajado. ¡No hay pan pa' tanto chorizo!